Música 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 ni perro en la calle ni perro en la calle echo de menos los lanzas que andan carpeideando es terrible que uno hasta traga agua Música por eso se llama torne TORNO es TORNO es TORNO y los huracanes En este momento el ROLI va conduciendo el vehículo por la avenida International Roa, Orlando, Estados Unidos, United States. El ROLI va conduciendo el vehículo, cometiendo una infracción acá en Estados Unidos. Tiene el carnet pero no lo registró acá en la rienda, porque teníamos que pagar 8 dólares diarios. Así que en este momento vamos cometiendo una infracción, que nos salga de aquí, que nadie más lo sepa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!